Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente beauty del amor hermoso? Hombre, faltaba más o faltaba menos, no sé muy bien qué es lo que faltaba. Está todo conectado, sí, digo, a ver si ahora me pongo a hablar y no se escucha nada. Bueno, a ver, he estado en tiendas normal. Hice una complica, pues la verdad que interesante, y compré dos jabones de manos. Os voy a presentar varios productos, no son solamente estos. Tenemos New York, por aquí, en este formato, y luego Oslo. Oslo, en este otro formato que ya tiene el dosificador PAMP. Ojo, cuidado, cuando vayáis a comprar a tiendas normal o a cualquier otra tienda donde se vendan estos productos, porque este de aquí es más caro, unos céntimos más caro que este otro de aquí. Con lo cual, si yo llego a saber esto, pues me hubiese llevado este tipo de formato. Lo que pasa que me viene muy bien, porque mirad lo que os digo, así os presento los dos formatos posibles, y además es un jabón que me encanta. Voy a ser más franco todavía. Primero compré en una primera tanda este, y luego en la segunda tanda me fui y me enganché este porque lo vi. Dije, anda, y este formato, y entonces cogí, miré un precio y miré otro y digo, oh, pero si este es más barato. Digo, pues nada. Y están todos los jabones de manos de esta firma, que también tengo que comentaros que es vegana, a la venta en tiendas normal. Tenéis los dos formatos. Evidentemente, sé que esto se puede vender en cualquier otro sitio. Voy a empezar por la primera que compré, con respecto a lo que es jabón de manos Oslo. Y estamos hablando en los dos envasados, llevan la misma cantidad y son 500 mililitros. Nos comentan que es un producto vegano y que, concretamente en Oslo, lo que vamos a tener va a ser una esencia verde y refrescante. Y esto huele a romero a otro nivel. Esto huele a romero, pero a romero, romero mentolado, ¿eh? Es como un antono romero mentolado. Espectacular. Es que es mi favorito. Lo que pasa es que por traeros otro producto más, sí que me hice con Nueva York, que fue el que más me gustó. Hay otro que se llama Madrid, otro que se llama París, pero fueron los dos que más me gustaron. Entonces, en la segunda compra que hice, ya dije, peca, va, pues me llevo el de Nueva York, que me mola. Pero, como gustarme, 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 a mí, personalmente, el de Oslo me vuelve todo loco. Esto es un producto que está hecho en Dinamarca, 500 mililitros, y RTH Tradings APS es el fabricante. Al menos yo lo entiendo así. No viene absolutamente nada, ni en un producto, ni en el otro, nada en español. Aquí hay que buscarse la vida. Bueno, más cosas que he descubierto mirando etiquetas. Los fabricantes no son los mismos. Fijaros lo que son las cosas. Este, el de Oslo, es el que he dicho con la fabricante RTH. Y luego me he ido a Nueva York, le he dado la vuelta, o a New York, que es lo que pone la etiqueta. Le he dado la vuelta y automáticamente leo que esto está hecho por Nopa Nordic en Dinamarca. Y hay también una serie de consideraciones en la parte trasera, pues que tengamos cuidado, que no nos caigan los ojos, lavar, etcétera, etcétera. Que esto ya lo sabemos. Provoca irritación ocular grave. Así que en los ojos no se usa. Esto es jabón de manos y chimpum. Nos olvidamos de todo lo demás. Concretamente este, pues si yo llego a saber todo lo que pone detrás porque no me di cuenta, me pensaba que era el mismo fabricante y la misma marca, sí, porque pertenecen y obedecen a la misma línea, no lo hubiese comprado. Tengo que ser muy franco. Este no es vegano y me he quedado muy loco. En fin, bueno, en Nueva York lo que vamos a tener va a ser, pues, olor a jazmín y a fragancia de almendra. Huele también muy rico. Es mucho más suave y no es tan invasivo como el de Oslo. Pero yo me quedo con Oslo. Aparte, no os penséis que el jabón se va a quedar con el aroma todo el tiempo en mano porque no se queda todo el tiempo en mano, ni muchísimo menos. Lo que también tengo muy claro es que este lo voy a gastar primero y el de Oslo me lo quedo yo tranquilamente porque como es vegano no te causa ningún tipo de nada. Pero este sí, este lleva aquí detrás una serie de consideraciones que dices, madre mía, es que no te lo puedes ni atizar ni en la cara para refrescarte un poco. O sea, es que no, es que lo de la cara es para la cara y esto, esto no, esto es para las manos y chimpum. Este, por eso os digo que por favor miréis muy bien porque a mí me lo han colado. Yo me pensaba que era lo mismo, todo igual y resulta que me encuentro las etiquetas y todo, que es el distinto fabricante y sí, el etiquetaje es el mismo. Cuidado porque esto también está en ese mismo formato, ¿eh? O sea, no os penséis, vuelvo a repetir y os insisto, este formato de botella está también en el otro y te piensas que todo es de la misma firma y luego te das cuenta, como yo ahora mismito, de que no. Así que lo he estado usando y no le he hecho ni puñetero caso a lo que ponía detrás y mira que lleva la advertencia, ¿eh? Y mira que lleva la advertencia. Bueno, pues nos dice que lleva tensioactivos aniónicos en un 15%, que también lleva tensioactivos anfotéricos en un 5%, que lleva perfume, conservantes y lleva también, ¿qué más lleva? Lleva, lleva muchas cosas esto, lleva, ¿qué más lleva? Uff, no lo recomiendo, ¿vale? Nueva York no lo recomiendo. Mirad las etiquetas, voy a gastarlo porque lo tengo que gastar porque yo no voy a tirar nada. Pero os pido por favor que no lo recomiendo, o sea, ya directamente con lo que pone aquí detrás, yo digo que esto no lo uséis. Iros a Oslo o a otro que lleve el veganismo por nombre, porque este con todo el mogollón que lleva aquí detrás, yo digo que manteneros alejados de él. Lo siento, ni flores, ni flores. En cuanto a cómo dejan las manos, pues si es que las dejan estupendas, ambos dos. ¿Dónde tengo el otro? Pues no lo sé porque ya lo he cogido, lo he tirado y me pongo de muy mala baba. Este Oslo a muerte, además vegano y lo opone y lo especifica y además es súper masculino. Este es más neutro, esto es unisex, este sí que es unisex. Pero claro, no es vegano, nada, cero. Encima también nos dice que va en suspensión líquida vaselina. Claro, así que este por ejemplo te da una hidratación que te mueres, porque es que te deja la piel súper hidratada. Las manos hidratadísimas. Bueno, vamos a seguir con tema de manos, voy a cogerlo porque no sé ya dónde lo tengo, porque me pongo muy loco. Con todo esto ya me he puesto loco yo, me he puesto loco. Oye, como siga así no voy a parecer a Nina Morgan, me muevo más que este de... Voy a callarme, porque si no luego me pueden decir y me funan y no quiero. Corte. Bueno, vamos a seguir con el tema de las manos y el tema de las manos viene por la parte de Body Shop. Aquí me tengo que quitar las gafas porque esto no lo voy a leer y si lo cojo al derecho mejor que mejor. Bueno, esto es de fresa, es una crema de manos de fresa que es fabulosa, además deja una hidratación que es impresionante. El inconveniente que tiene es que efectivamente huele a fresa y tu piel va a oler a fresa todo el día, hasta que te laves las manos. Es el inconveniente que tiene, porque la parte buena que tiene es que efectivamente da una hidratación que te mueres. Muy recomendable también para los codos. Si tenéis los codos hechos un callo, os dais de esto y de verdad que vais a notar una mejoría bastante, bastante profunda. Porque además hidrata un montonazo. Bueno, dice que 48 horas de hidratación y además es que yo me lo creo, además me emociona por ser un producto buenísimo. Tiene un rendimiento muy alto. Yo en la aproximación me he echado de más. Porque el problema que tienen este tipo de envasados que son así como de aluminio reciclado, no, así como no, es que es lo que es, es reciclado todo. Es vegano, es cruelty free, es todo reciclable, en fin. Bueno, 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 esto es un despiporre. Aluminio reciclado es el tubo, además lo especifica en la parte verde de trasera cuando lo veáis. Me ha encantado, lo que quizás me interfiera más pues sea el perfume. Pero bueno, la verdad que con el trancazo que llevo, que más me da oler a fresa que a Dior Homme. Por ejemplo, Sport, yo que sé, me lo estoy inventando. Así que estupendo, de verdad, es que es buenísima. No os voy a decir nada más sobre las bondades de la crema, porque de verdad es que es una crema de manos. Pero es que es. Necesitáis muy poquito para tener las manos hidratadas y encima donde tengáis durezas va bien. O sea, en la zona del codo, os dais en la zona del coro, que están siempre más ásperas y tal. Y es un producto súper, súper óptimo. El siguiente producto es un gel de baño. Que tengo que deciros que si llego a saber que lleva una certificación PETA o algo asociado a PETA, no lo hubiese comprado. Porque esta gente, digamos que no les gustan los animales domésticos y que en Estados Unidos tienen varias denuncias puestas por haberse llevado animales domésticos que no se tenían que haber llevado y desvivirlos. Vale, entonces el tema viene por ahí. Si llego a saber esto, no lo compro. ¿Dónde he comprado este producto que se llama Creamy Vanilla and Raspberry? Pues lo he comprado en Druni. Olor, dice que es un olor original que además huele muy suave, no es invasivo para nada y no sale la vainilla casi por ningún sitio. No se huele, huele más a lo que es la fruta que pueda llevar de la mora que a otra cosa. No, huele mucho más la crema de manos, bastante más la crema de manos de fresa que no esto. Esto tiene un olor pues muy suavito, no es invasivo, huele rico porque huele rico. Pero, y lo bueno que tiene también, que es muy llevadero con el tema de la mora. Deja una hidratación muy chula, también tengo que decir que deja la piel súper suave, la deja muy bien. Hombre, evidentemente después de un gel de baño te das un aceite, te das un body milk, lo que sea, para hidratar bien la piel. Pero esto deja la piel muy chula, no es muy espumoso, eh. Aquí no vais a tener unas espumas de aquí no te menes, no. Aquí no hay espumas. Aquí lo que hay es, sí, a ver, efectivamente sí que hay espuma pero no hay abundancia de espuma. No tenéis ese rollo de, no es ni tan siquiera, no es ni una espuma, ni aireada que sea abundante y nada. Esto es como muy suavita en piel, se forma ahí como una pequeña capita de espuma porque hace espuma. Pero no es la fiesta de la espuma, que os quede claro, ¿vale? Bueno, en cuanto a todo esto que viene por aquí detrás, pues debéis de saber que efectivamente la letra es tan pequeña que es y prácticamente no se puede leer. Y nos dice, pues bueno, producto vegano, que está libre de microplásticos, que no tiene parabenos, que la botella es 100% reciclable y viene de plásticos reciclables. Y hay algo más, bueno, sí, 82 sonrisas para el mundo. Bueno, muy bien. Y ya pues el tema de PETA y todo esto. Vale, lo que es el INCIE está bien, no es un INCIE químico a tope ni nada de eso. O sea que, perfecto, la verdad que está muy bien. Es un producto que además se nos presenta en 500 mililitros y que si ya os dais cuenta, he usado, ya lo llevo por aquí. Va siempre bien cargadito, o sea que yo le he dado buen uso ya. Y estoy deseando también por otro lado terminarlo porque ver el logo de PETA por los sitios, a mí en lo personal, me pone bastante, bastante histérico. No me gusta nada esta gente. En fin, señores míos, señoras mías, ya está, se ha terminado el vídeo de hoy. Así que tener presente, por favor, los dos jabones de manos, mirarlos siempre. Es tan que os puede parecer que es el mismo fabricante y que todo es vegano, que es lo que me ha pasado a mí. Y luego resulta que no, no, solamente os lo es vegano. Hay alguno que otro que también lleva la etiqueta de vegano, pero luego está este otro, por ejemplo, que no es vegano, no lo fabrica la misma gente. Y que además tiene, pues, cositas que no me molan nada. No lo recomiendo, si vais de rollo vegano, saludable, etcétera, 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 de esto, olvidaros por completo. Bueno, y luego recordad también que lo que os digo es lo siguiente, por Dios, es que claro, esto es una casa viva, es lo que hay. Es la hora de la comida también y hay trajina en la cocina, para arriba, para abajo. Es que así no se puede trabajar, ya lo digo yo, siempre, que me voy con la música a otra parte. No compréis los jabones si no veis que sea vegano. ¡Hala!